los soldados humillados y los criminales premiados por generar el retiro del ejército nacional eduardo enrique zapatero acta miranda pasan los siglos y desgraciadamente la frase maquiavelo recogida en 1513 en el príncipe siempre está de actualidad el que tolera el desorden para evitar la guerra tiene primero el desorden y después la guerra maquiavelo el príncipe el que se humilla para evitar la guerra tendrá la humillación y tendrá también la guerra western churchill sigamos colombianos viendo a diario la humillación alcahueta y conguillo del gobierno del turno a los soldados de colombia por parte de todo al que se le antoja y que se dejan instrumentalizar de los criminales para maltratar de palabra u obra a nuestros soldados que cumplen su misión constitucional en los diferentes territorios del país esto es de la más alta gravedad y en los ojos de todos estos hechos criminales pasan desapercibidos muy lamentable que ni su comandante en jefe ni su ministro de defensa nacional ni senadores representantes salgan en defensa de las instituciones y no quiero seguir nombrando personas con cargos sensibles que están en la obligación moral institucional y constitucional de ponerle orden al desorden que carajo nos está pasando a todos que nos quedamos como zombies viendo toda la situación caótica de colombia y aún seguiremos esperando que aparezca un mesías no sé para qué para que salga a salvar nuevamente al país así como alguna vez se hizo en el maquiavélico asalto y toma el palacio de justicia por parte de la estructura criminal del m19 y que ese mesías llamado brigadier general jesús armando áreas cabrales siguiendo instrucciones del entonces presidente de la república doctor belisario de tan cur cuartas cumplió la orden con el personal bajo su mando de llevar a cabo la recuperación del palacio de justicia y al final de su leal y estricto cumplimiento del deber consagrado en la constitución y de la orden verbal del señor presidente hoy aún siguen crucificando y aquellos que aplaudieron y lo felicitaron en su momento guardan silencio ante esta injusticia dios sigue iluminando a nuestros soldados que lo daban todo a cambio de nada y hoy pareciera que lo seguirán dando todo pero a cambio de un futuro incierto que vivimos a diario ser crucificados y aparte ser torturados con lanzas políticas jurídicas y mediáticas hoy muchos colombianos en una actitud emotivamente irresponsable tratan de mandar mensajes salidos de tono expresando general zapatero salve usted la patria salvarla de quién o salvarla de qué salvarla de nuestra indiferencia y dónde están los verdaderos mecanismos democráticos para evitar que se sigan burlando del pueblo elector que sólo fue un número de tantos que querían otro tipo de gobierno y quién entonces gobernará a ese otro gran número de colombianos que hoy gritan y lanzan arengas y mensajes de todo tipo mostrándose inconformismo por las malas decisiones de quien hoy tiene la gran responsabilidad nacional e internacional de elegir los destinos de esta patria y que pareciera que estuviera sin un equipo de trabajo que lo asesore y la ayuda a pensar para gobernar a la mejor manera a que juegan con los colombianos pienso que al final los pueblos son víctimas de sus propias decisiones hoy vemos cómo debilitan la fuerza pública hasta llevarla a un estado de total aniquilamiento como fuerza responsable de mantener el lado de la policía nacional la libertad y el orden hoy hecho triza a lo largo de más de dos siglos colombia se ha mantenido con muchas situaciones difíciles pero que unidos y pensando sólo en el país las hemos sacado adelante pero hoy qué tan difícil ha sido poder entender que aquí no se está jugando con el futuro de unas cuantas personas y que al final algunos desleales salgan con conductas deshonrosas individuales de vender su carácter su pensamiento su honestidad su apellido por nosotros salir favorecido con 30 monedas de plata no señor judas por ahí no es el camino colombiano oígase bien por ahí no es aquí tenemos que pensar en patria país nación pueblo y bien común aquí tenemos que dejar de seguir desangrando a colombia y concentrarnos en gobernar de la manera como lo prometieron antes de llegar a sus cargos que si no se desempeñan con altura honestidad conocimiento mente abierta al asesoramiento pensando sólo en país nada será posible para llevar a colombia al punto de al que todos queremos soy sólo un soldado más de este país pero que sirvió con amor a su patria durante muchos años dejando atrás mujer hijos y hogar sin importarme nada más sino servirle a mi patria y muy seguramente somos muchos los que trabajamos en esa sola intención si la de servir de manera desinteresada sin esperar nada a cambio colombianos a nuestra colombia la salvamos todos y cada uno de nosotros si cada uno coloca su grano de arena desde lo más profundo de su sed continuando con la corrupción en todas sus formas y de maneras inescrupulosas será muy difícil salir de ese fango en el que nos metieron y pareciera que entre más miramos formas de salir del mismo más nos hundimos sin que a nadie eso le interese como general de la república puedo decirles colombianos que hemos aprendido de la historia de colombia y si los soldados sienten que sus padres de la patria título esté muy bonito pero difícil de ejercer no se preocupa por buscar leyes que de verdad dignifiquen a sus soldados los protejan y brinden ante tanto otro pello ellos mis queridos y admirados soldados sub oficiales y oficiales irán debilitando en sus convicciones de seguir defendiendo hasta con su propia vida si fuese necesario esta patria tan golpeada porque la preocupación que hoy me embarga es la de pensar si todo esto que está ocurriendo no va a un detrimento precisamente de la fuerza pública si necesitamos reformas pero reformas que fortalezcan las leyes que brinden y protejan a quienes velan por la seguridad y defensa de la nación entonces dejó claridad que así como un día histórico ya nombrado por un compañero y superior soldado del mar bien lo plasmó en su último artículo publicado en este medio cuando escribió que la retoma del palacio de justicia llevada a cabo por criminales del m19 y que hoy después de lograr un perdón político agnistía colombia les dio la oportunidad democráticamente de estar donde están pero que sin duda alguna hoy lideran y siguen con ese mismo odio y rincón y sólo les digo que así jamás saldremos adelante como país lo cual nos deja ver con claridad que nada nos sirvió humillarnos ante semejantes barbarias para buscar la paz porque está aún está muy lejos de lograrse pero la humillación si está presente cada día mi mensaje solidario para las fuerzas militares policía nacional y a todo el pueblo colombiano es el de seguir dando todo lo que esté a nuestro alcance ceñidos a nuestra constitución para salvar la patria porque muchos de quienes hoy lideran el país son los verdaderos responsables de los hechos sucedidos en el palacio de justicia y que se califican como bendito de lesa humanidad a nuestro compañero y gran general jesús armando áreas cabrales nos seguiremos acompañando la soledad de su vida en el retiro siga mi general defendiendo su honor con hilda el guía y convicciones de un buen soldado su legado quedará tallado en nuestras mentes y corazones y que estas generaciones y las futuras aprendan de su carácter ejemplo mi general toda mi admiración aprecio consideración y respeto por poner por encima de su bienestar personal el bienestar y buen nombre de toda la institución dios lo ilumine por siempre mi general finalmente mientras asimilamos como militares y policías todo esto que nos ocurre al interior de nuestro país tenemos que ir aprendiendo de otras disciplinas del saber para incursionar en la política y de manera democrática continuar sirviéndole a nuestra nación con punto honor pulcritud y total honradez sólo así seguiremos sirviendo a la constitución del país ya vestido de civil pero con el corazón pintado de amarillo azul y rojo por una colombia grande respetada y libre